Texto 19 Palabra por palabra Sin duda Conoce La suprema personalidad de Dios El conocedor de todo Rinde servicio devocional En todos los aspectos Oh hijo de Bharata Traducción por su divina gracia Todo aquel que sin dudar Me conoce como la suprema personalidad de Dios Es el conocedor de todo En consecuencia Él se dedica por entero A prestarme servicio devocional Oh hijo de Bharata Significado Existen muchas especulaciones filosóficas Acerca de la posición constitucional De las entidades vivientes Y la suprema verdad absoluta Ahora en este verso La suprema personalidad de Dios Explica claramente Que todo aquel que sabe Que el señor Krishna Es la suprema persona Es en realidad El conocedor de todo El conocedor imperfecto Sigue tan solo especulando Acerca de la verdad absoluta Pero el conocedor perfecto Sin perder su valioso tiempo Se dedica directamente Al proceso de conciencia de Krishna El servicio devocional Del señor supremo A todo lo largo del Bhagavad Gita Se recalca este hecho A cada paso Y aún así Hay muchísimos comentaristas Testarudos del Bhagavad Gita Que consideran Que la suprema verdad absoluta Y las entidades vivientes Son una misma y única cosa El conocimiento védico Se denomina sruti Aquello que se aprende por oír Uno debe de hecho Recibir el mensaje védico De labios de autoridades tales Como Krishna Y sus representantes Aquí Krishna señala todo muy bien Y uno debe oír Lo que expone esta fuente El simple hecho de oír Como los cerdos No basta Uno debe ser capaz De entender a las autoridades No se trata De simplemente especular De un modo académico Se debe oír De una manera sumisa Esto que dice el Bhagavad Gita Que esas entidades vivientes Siempre están subordinadas A la suprema personalidad de Dios Todo aquel que sea capaz De entender eso Según la suprema personalidad De Dios Sri Krishna Conoce el propósito De los Vedas Nadie más lo conoce La palabra Vajati Es muy significativa En muchos lugares La palabra Vajati Se emplea en relación Con el servicio Del Señor Supremo Si una persona Está dedicado Al servicio devocional Del Señor Con plena conciencia De Krishna Se debe saber Que ella Ha entendido Todo el conocimiento Védico En el Paramparava Vishnava Se dice Que si uno está dedicado Al servicio devocional De Krishna Entonces no hay necesidad De ningún otro Proceso espiritual Para entender A la suprema verdad Absoluta Ya uno Ha llegado Al punto De la comprensión Porque está dedicado Al servicio Devocional Del Señor Uno ha concluido Todos los procesos Preliminares De la comprensión Pero si después De especular Por cientos De miles De vidas Alguien No llega Al punto De entender Que Krishna Es la suprema Personalidad De Dios Y que uno Tiene que entregarse A él Toda la especulación Que ha hecho Durante esos Muchos años Y vidas Ha sido Una inútil Pérdida De tiempo Pérdida Pérdida